¡Ahhh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Aplaz, guayiquito! Hola, hermanos, aquí estoy en una nueva carrera, la tercera válida de los Alpes. Aquí estoy. Ahorita están yendo a partir chinos novatos. Vamos a ver qué tal me va. ¿Por qué lo vamos a usar? Pero bueno, aquí está Lubitz. Aquí estoy yo también. ¿Qué ves? No te importa, no te importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas como vienen, ¿cómo vienen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una felicidad! Julián Zucquilanda, auspiciado de Doña Vicky, de Rosita Aventuras, y como decir, de E. Juanerios, este piloto es el más auspiciado que Vita Carapaz, creo. Y en primer lugar, el grande, el que nos representa a nivel local, nacional, Isaac Armijos. ¡Aplausos para todos, por favor! Al quinto, en cuarto lugar, la gran Paulette Armijos. ¡Aplausos para ella! Una damita haciéndose partir con los hombres, demostrando que el género no es impedimento para disfrutar del motociclismo. En segundo lugar, el más sonado, con la cara sucia, el gran Ayukito. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Gracias! ¡Gracias a Factory! ¡Factory, está por ahí! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Guau! ¡Mira! ¿Puedes chequearlo? ¡Mi bebé! ¡Ay, todo el día, mi bebé! Te quedamos así, mira. Silla adelante, mi amorcito.